Si algo me he dado cuenta es que en el amor no hay nada imposible Vean a Super Mario, es un simple plomero gordinflón que tiene como novia una hermosa y admirada princesa Que suertudo verdad, sin importar quien seas, siempre habrá una princesa destinada para cualquier jugador Dime lo que pasa hoy en tu cabeza Mientras te canto el sueño de esta canción Escucha los colores que por ti yo siento, no tengas miedo a mostrarte como sos Te entrego mis canciones, sueños en un beso, si todos los mañanas empiezan con vos ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de mí? Las palabras se me escapan y yo no te digo nada, no hay tanto que hoy te quiero decir ¿Cómo describir lo que siento cuando estás cerca de mí? Las palabras se me escapan y yo no te digo nada, no hay tanto que hoy te quiero decir Wenn儿 no, si tanto que hoy te quiero decir Si tanto que hoy te quiero decir El man se ha enamorado Es lógico que nos deje morir más de una vez ¿Más de una vez? Le recuerdo que por culpa de él Perdimos la visión dorada de Ascensis Creed Syndicate Contra los imbéciles esos de la tribu Los Gerudos ¿Qué dice? Pues no conté esta Yo lo llamé como 10 veces Y le di un mensaje Y lo conté Yaku, Yaku Hace más de una hora no se conecta a Whatsapp Ey viejo ya, media hora acá esperándolo No podemos Ya perdieron, entréganos la edición limitada de Ascensis Creed Syndicate No me salió que me pude No lo mire, no lo mire Que no lo mire, eso me Ya hombre Acá entre nos Toda lloro por las noches esa pérdida Yo sí sabía que ese sonido extraño no podía ser de la nevera No es que yo quiera meterle leña al fuego ni nada Pero te acuerdas esa vez que íbamos a ganar en línea los Caballeros del Zodiaco Alma de Soldados Vamos Vamos que sí pues Sí, sí, campeón Campeón, bien Vamos Dale duro La fuerza de esta Vamos Cuadro Ey ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasó, homi? ¿Qué pasó? Ey, llama a portería Aló, portería ¿Cómo está? ¿Cómo está? Habla con Huaco Sí, lo estoy llamando el 1714 Sí, lo que pasa es que hubo un apagón o qué ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Que nos cortaron los servicios No sé Que no No, sí, sí No, no Hágale tranquilo, mijo No, muchas gracias, papá ¿Cómo así? Yo no te di la plata pues para que pagaras Mi mamá me mandó la plata el domingo y yo se la di a Yaco Ay, cueputa ¿Qué? A mí se me olvidó, el domingo estaba con Isabel todo el día Ay, Yaco Es decir Soy mal amigo porque Yaco sea feliz con Isabel Ella y yo nos conocemos desde que éramos pequeños Y yo estoy feliz de que él esté con ella Pero Es que ella nos ha dañado muchos planes Pero por lo menos no me cago la idea de hacerme el tatuaje de nuestra hermandad Mira No sé si me quedé una elegancia, ¿no? Hasta baila y todo, güey Pues Es que como Yaco no fue ese día yo me hice otro que me pareció más bonito Mira Se supone que nos íbamos a hacer el mismo tatuaje ¿Por qué te tatuaste esa cerda? Es que a mí en Pepa me parece muy bonita Y la verdad es que es muy tierna Puto Yaco Nos está jodiendo Todo lo que él nos está jodiendo Tenemos que pararnos en la raya ¿Ah? Le vamos a hablar claro ¿Y ya pensaste en algo? Sí Vamos a hacer que la relación con Isa Se termine Ah, y por cierto A que mate Se termine Y Gracias por ver el video.